Bueno, vamos a... a ver, vamos a pasar a otro tema. Esta es una clínica estética que bajo distintos nombres ha tenido distintas denuncias de negligencias médicas gravísimas. En esta ocasión se trata de una familia cuya madre se sometió a una abdominoplastía y que hoy día está con secuelas graves. No se sabe, de hecho, cuál es el pronóstico médico que tiene Elizabeth Castro. Su familia incluso decidió organizar protestas afuera de este edificio alborado donde funciona esta clínica estética. ¿Cuál es la situación que está viviendo ella? ¿Dónde están los doctores, el equipo médico responsable de esta cirugía? Lo vemos a la vuelta de la pausa. Espérenos un segundito. Elizabeth Castro se operó el pasado 4 de abril, una abdominoplastía. Sin embargo, algo salió mal y ella hoy está con graves secuelas. La familia denuncia negligencia médica. Esto también en una clínica que en ocasiones anteriores ha tenido casos similares. Vemos la situación de Elizabeth. La denuncia de su familia en la siguiente nota. ¡Mamiel! Me y yo le hemos hablado, lo hemos llamado y no contestan. Estos accidentes ocurren y ahí viene la capacidad técnica del médico de poder darse cuenta y detectar cuando algo no está bien. Y ya nos dicen que quedó con hipoxia cerebral y que quedó en estado de coma al principio. ¿Alguien de la clínica podrá hablar ahora? No hay nadie, no hay nadie. ¿Nadie de la clínica? No. ¿Cómo has visto que entran algunos pacientes? Es que son gente que trabajan en otras oficinas por arriba. Se sometió a una cirugía estética en esta clínica, pero de la operación pasó a vivir una verdadera pesadilla. Esto tras una supuesta negligencia en el procedimiento que la tuvo grave, hoy aún sin poder recuperarse y con una familia exigiendo justicia y que los responsables no sigan trabajando. El doctor, antes de la operación, decía que estaba todo en orden. Estaba todo bien, que era una operación normal como cualquier otra, que él estaba acostumbrado a operar y que era una persistencia mía de que yo le decía cosas de repente. ¿Le venía a dudas? Claro. Ella es Elizabeth Castro Pérez, quien el pasado 4 de abril se sometió a una lipoabdominoplastía en esta clínica de la comuna de Providencia. Un gusto que se quería dar hace tiempo, dicen, en su familia. Dejó de trabajar justamente este año y dijo, voy a darme un gustito. En cambio no le avisó a nadie, le avisó solo a mi papá y a mi hermana que se iba a hacer esto. ¿Y por qué quería hacerse esta operación? Nunca se había hecho nada, ella nunca había gastado plata en ella y quería darse un gustito así. Ese era su sueño. Pero tras este procedimiento por el cual pagó 3.700.000 pesos, su estado de salud cambió radicalmente tras pasar una noche en la clínica y regresar a su casa. Un supuesto error en el procedimiento produjo una hemorragia interna. De inmediato tuvo que ser trasladada a otro recinto médico en que estuvo al borde de perder la vida. Ella se vino a hacer la lipoabdominoplastía, vino, al otro día le dieron el alta, el cual la mandan caminando para la casa. Y en la casa estuvo la tarde, tarde noche y mi papá con mi hermana la encuentran pálida, que no se sentía bien y se llevan a la clínica Vespucio. Ahí llegó entre 8 y 11 minutos muerta mi madre, es lo que nos dicen ellos. Fueron horas que se hicieron interminables, en que finalmente pudo ser reanimada, aunque aún se encuentra con secuelas. Más de 100 días sin poder hablar, internada en un centro asistencial y con la incertidumbre de toda su familia, quien no sabe qué pasará con la salud de esta madre de cuatro hijos. Le dejaron los dos vasos sanguíneos abiertos y gracias a eso a mi mamá, cuando llegó a la clínica Vespucio le tuvieron que hacer 16 transfusiones de sangre. ¿Cuál es el estado de su mamá ahora? Está diagnosticada con una hipoxia cerebral severa, mi mamá solamente mueve sus ojos, no reconoce nada, aún tiene la herida medio infectada. ¿Y le dijeron cuándo va a recuperar la conciencia? No, mi mamá es poco el avance que le pueden hacer, a través de terapia y poco, no es mucho lo que pueden avanzar con mi mamá. Todos los doctores que lo han visto han dicho lo mismo. Para lograr operarse, la señora Elizabeth juntó peso a peso el dinero y recurrió a este centro de salud de cirugía estética que le parecía confiable. Ella estuvo mucho tiempo juntándolo, pero era algo que ella quería hacerse, pero solamente en la cara, no sé en qué terminó, de qué terminó haciéndose un alivo. Al menos yo personalmente, yo no sabía. Yo había estado con ella dos días anterior a la operación y solamente me había dicho, nos vamos a ir a la playa porque voy a hacer algo, me dijo, y quiero que nos vayamos a la playa y estar allá. Allá le dije yo, qué rico va, que estemos allá todos los días de todo. Un esfuerzo del que muy pocos en su familia estaban al tanto, por esto nadie le ayudó a tener detalles del funcionamiento de la clínica y si ésta tenía o no denuncias pasadas por negligencia. Después que pasó esto, ustedes descubrieron que efectivamente había otro hecho de negligencia, la niña de 20 años. Sí, ella falleció, ella falleció en el quirófano de aquí, en esta clínica ella falleció. ¿Y la señora Elizabeth no sabía? No, pues no teníamos, es que obviamente, yo incluso también, yo cuando esto pasó, yo lo primero que decía, que hay que averiguar con qué, la clínica, un cirujano, si está con licencia, si están operando bien, si está todo en regla, en todo, porque, bueno, al menos ese era mi punto de vista, porque yo al menos, yo igual me quería realizarme una operación. Hoy la familia deseó manifestarse con carteles y cánticos han exigido justicia. Es su manera de expresar su molestia y que las autoridades se enteren de la denuncia. La negligencia fue que el doctor Julio César Cabrera Espinosa me mandó a mi mamá con una hemorragia interna porque a ella le pasaron a llevar los vasos sanguíneos. Mi mamá la paramos, dio tres pasos y se desmayó. ¿La clínica le ha dado alguna respuesta? Nosotros no hemos comunicado con ellos, le hemos hablado, lo hemos llamado y no contestan. Quieren que lo sucedió, no quede en el olvido, que la clínica deje de funcionar y que los responsables rindan cuentas ante la justicia para que no existan nuevas víctimas. ¿Qué es lo que buscan ustedes con estas manifestaciones? Buscamos justicia, que esto se da a la luz, porque así como mi mamá fue víctima, también hay muchas más víctimas que se han dado a la luz. Pero en caso de confirmarse que estamos frente a un caso de negligencia, ¿qué errores habrían cometido en el procedimiento? ¿Habrían existido fallas en el protocolo que se siguió en esta cirugía? Más que hablar de negligencia o errores, muchas veces cuando uno hace una cirugía como una lipoabdominoplastía, donde con la liposucción uno está realmente entrando en un plano virtual, uno puede tener accidentes o complicaciones y ahí es donde viene el entrenamiento del médico. Nadie está exento de tener complicaciones, pero cuando tú tienes un médico que está bien formado, la probabilidad de que eso ocurra es menor. Incluso está estudiado de que pacientes que se operan con médicos certificados, médicos que están formados con una formación formal, valga la redundancia, tienen menos complicaciones que pacientes que se operan con médicos sin formación. Un riguroso proceso médico en que aquí algo habría fallado y que llevó a la hemorragia interna que presentó la mujer. Muchas veces uno puede tener sangrados. Cuando tú tienes un sangrado en una abdominoplastía o en cualquier cirugía, nosotros le llamamos hematoma, que es cuando se junta sangre, que puede ser dependiendo de dónde se haya roto el vaso sanguíneo, muchas veces tú puedes tener un sangrado importante. Y si tú no lo detectas a tiempo, el paciente obviamente puede caer en lo que se llama un paro hipovolémico, es decir, que tiene poca sangre y por eso se genera este paro cardíaco. Pero uno nunca debiera llegar a eso. Hoy en esta familia responsabilizan de forma directa al doctor que estuvo a cargo del procedimiento, el mismo que en estos audios de WhatsApp antes de la intervención decía que todo estaba en orden. ¿Sabes qué? Tengo miedo por mi mamá, ya mañana la operan y usted ya ha operado gente adulta como ella. Hola, buenos días. Claro, Solange. Nosotros hemos operado aquí de 65, de 66, de 68. Aparte, ahora se va a hacer una abdominoplastía, no hay nada en el otro mundo. Y tiene todos sus exámenes bien. Es una prevención que tú tienes. El doctor antes de la operación decía que estaba todo en orden. Todo en orden, todo en orden, todo bien. Mi mamá presenta todos sus exámenes bien, yo lo sé y soy testigo de eso porque yo la acompañé a hacerse todos los exámenes. Mi mamá no tiene diabetes, no tiene ninguna patología. De ahí vienen los cuestionamientos, las dudas y por sobre todo la desconfianza que genera en la familia de la afectada, el procedimiento que habría seguido el equipo médico. En esta clínica le han cambiado tres veces el nombre, la han cerrado, Ceremi de Salud ha cerrado esta clínica y al otro día sigue funcionando con otro nombre y nadie dice nada. Porque esta clínica opera sin documentos, los doctores, casi la mayoría son extranjeros y operan sin documentos. Precisamente ahora, al saber lo que pasó con Elizabeth, investigaron y se enteraron de otras denuncias que hay en contra de esta clínica y trabajadores del lugar. Uno de esos casos ocurrió en marzo de 2019, cuando Taía Tiaren Seas Aldías falleció tras realizarse una abdominoplastía y sufrir un paro cardiorespiratorio en el recinto. Se mantiene estable dentro de lo que implican los procesos quirúrgicos, llegando al podo operatorio en donde entra en paro. Según lo relatado por testigo, ella se encontraba un análisis que realizó el doctor, se encontraba apta para realizar este tipo de procedimientos. Familiares de la joven de 20 años fallecida, quienes se mostraron indignados en esta ocasión con lo sucedido y que incluso rompieron ventanas y puertas de la clínica. Así quedaron sus mamparas, ventanas, vehículos. En la imagen, la familia de Taía Seas Aldías, descontrolada y desconsolada. ¡También! Ahí empezamos a ver, después por el tema del Instagram, empezaron a salir más gente de que también se había operado aquí y gente que ahora, por decirte, igual ya han tenido buenas recuperaciones, pero que también estuvieron en el hospital, que también sufrieron negligencia. Ellos no pertenecen a nuestra sociedad científica, no son cirujanos plásticos certificados, no tienen certificación de cirugía plástica de acuerdo a los nombres que yo busqué hoy día en la página de la Superintendencia de Salud. La brigada de homicidios incautó fichas clínicas, además de tomar declaración al equipo médico, compuesto por al menos seis personas, entre ellas un cirujano, su ayudante, un anestesista y un arsenalero. Hoy, en el caso de Elizabeth, esta mujer presenta una hipoxia cerebral, lo que hace aún más complicada su recuperación, aún hospitalizada, aún sin poder hablar. Estamos hablando de algo de salud. Imagínate, no está nada en regla, porque imagínate, estamos en Providencia, donde uno se supone que aquí, pucha, fiscalizan más, donde aquí se supone que el municipio es como que súper anti del tema delincuencia, pero aquí hay un delincuente con un victorín. Imagínense, ya no es la primera vez que pasa, hay casos de disfiguración de la cara, hay mataron a una niña de 20 años, y siguen atendiendo, le cambian el nombre y siguen atendiendo. La clínica no se ha acercado en ningún momento. Ellos son los primeros que tendrían que haber estado aquí dando la cara. Quisimos tener la versión de los encargados de la clínica en que se realizó el procedimiento estético. La información que obtuvimos en las dependencias del centro de salud fue que este no se encuentra funcionando hace algunos días. ¿Alguien de la clínica podrá hablar ahora? No hay nadie, no hay nadie. ¿No hay nadie de la clínica? No. ¿Pero cómo has visto que entran algunos pacientes? Sí, pero es que son gente que trabaja en otras oficinas por arriba. Por ejemplo, el mismo trabaja acá, pero trabaja en el sexto piso, no tiene nada que hacer con la clínica. ¿No hay nadie de la clínica? No. ¿La clínica no está atendiendo? No. ¿Y el doctor que operó a la señora Elizabeth? Hace rato que no lo veo por acá. ¿Hace cuánto que no lo ve? Deben ser unos 20 días, por ahí. Sí. ¿Y la clínica desde cuándo que no está funcionando? Hace como... De cuando vinieron a protestar la primera vez el lunes, parece que fue cuando llegaron las familias acá. ¿Y ahí cerraron? Sí. ¿Cómo saben si tienen otra sede y ellos no estén atendiendo? En todo caso, ese doctor que desapareció, que operó a la señora, arrendaba el pebellón acá y desde esa vez, como le digo, como 20 días no lo vimos más. No lo hemos visto. Del mismo modo, también nos comunicamos con la clínica y el doctor a cargo del procedimiento, quien declinó referirse públicamente a lo sucedido. Estamos llamando al doctor que operó a la señora Elizabeth. Vamos a ver si tenemos alguna respuesta. Doctor Julio César, lo estamos llamando de televisión por lo que ocurrió con la señora Elizabeth. Todo en un contexto de otras acusaciones en contra de la misma clínica, en que se habla de presuntos casos de negligencia y problemas en la atención de los pacientes. Es fundamental de que todos tratemos de impulsar la ley que regula estas cirugías. Es decir, una ley que en este momento está en el Congreso, que va a regular las cirugías estéticas. Es decir, te exigen no solo que seas cirujano plástico, sino además que tú le informes al paciente y que el paciente pueda verificar todas tus credenciales. Y eso es fundamental. O sea, necesitamos una legislación que nos ayude a cuidar los pacientes. En el caso que está en la justicia, esta familia espera que se aclare lo sucedido y que los responsables reciban una sanción para que otras mujeres no se expongan a procedimientos similares, como es el caso de Elizabeth, quien se quiso hacer una cirugía estética y que hoy lucha por recuperarse. Bueno, una situación de salud súper compleja la que está enfrentando Elizabeth en este momento. Y vamos a tomar contacto con parte de su familia. Estamos junto a Esteban, a Solange. Rafa Cavada está con la familia también de Elizabeth. Y al parecer ahí otro grupo de gente, Rafa, que también está apoyando esta protesta, esta acusación que han hecho de una negligencia médica. Adelante, Rafa. Sí, Monse, como tú decías, la familia y gente que le ha venido a apoyarlo. Son muchos aquí, personas que están solidarizando con ella por este calvario que les ha tocado vivir con su mamá. Yo no sé, Solange, cuáles son las novedades que tú has tenido al respecto. ¿Dónde está? Está en el Hospital Barros Luco, ¿cierto? Y todavía no ha tenido ningún cambio. Mi mamá sigue igual. Con su hipoxia cerebral, debido a la hemorragia interna que tuvo, mi mamá quedó sin reconocernos. Ha sido muy triste. Quedamos todos postrados como ella, como familia. Así que, igual, mi mamá ahora va a ser dependiente de una cama eléctrica. Cálmate un poco, porque ella está muy afectada. No, imaginábamos. Lo entendemos perfectamente. Esa es su mamá, digamos. Ellos, de hecho, tienen toda una instalación médica dentro de la casa para cuando su mamá vuelva. ¿Quieres calmarte un poco mientras yo hablo con Estela? Estela, tú nos contabas que su mamá tiene que venir a una casa donde tiene un dispositivo para que pueda estar acá una vez que sea de alta en el Barros Luco. Claro, acá tenemos bomba de alimentación, tenemos bomba respiradora, tenemos una cama clínica, porque mi mamá va a ser electrodependiente para toda su vida. Ya nos dijeron, mi mamá no va a tener una pronta recuperación ni una recuperación de cómo era ella. Como persona, ella va a quedar postrada toda su vida, tal vez sin poder comunicarse, tal vez sin querer hacer nada. Imagínense, fue a buscar una mejora para su vida y salió con una vida perdida casi, porque mi mamá va a quedar así para toda su vida. ¿Cómo está tu papá? Mi papá está totalmente afectado, mi papá está con una depresión, mi papá pasa encerrado llorando. Imagínense, son casi 50 años que ellos vivieron juntos, que los conocen de toda una vida, de jóvenes, de 15 años. ¿Han tenido algún contacto desde la clínica para hablar con ustedes? Ningún contacto, ningún acercamiento, ningún... ninguna cosa de la clínica. La clínica ya supuestamente no está funcionando. Ayer fuimos a la clínica y en la clínica supuestamente no había nadie, pero si había gente adentro y la clínica estaba cerrada, pues él estará hasta atendiendo, no sabemos. No sabemos en realidad porque ellos dicen que está cerrado, pero hay gente adentro y no creo que estén haciendo aseos y no hay gente atendiendo. ¿Han conocido algún otro antecedente en la clínica en estos días? Tenemos un antecedente de otra persona, pero eso está en veremos, que quiere unirse al caso, que quiere hablar sobre el doctor. Y también hay casos sobre la clínica de una persona que se murió de 20 años, hay casos de difiguración de la cara, hay casos de difiguración abdominal. Y siguen uniéndose casos, uniéndose personas. O sea, ¿hay más casos que podrían unirse? Hay más casos que se van a unir, de hecho ya se están uniendo, se está haciendo privado primero y después la gente va a lograr saber todo lo que esta clínica ha hecho. Así que no es solamente mi mamá, como le contaba mi hermano, hay hasta difiguración de rostro, hay muertes, hay sangre en esa clínica, hay harta sangre, hay violación en esa clínica. Así que tenemos hartos datos más, en el cual más adelante la gente va a poder enterarse, lo único que les pido, y les digo que antes de hacerse algo estético, que se aseguren bien, que sea algo certificado, para que no vivan la tristeza que estamos viviendo nosotros. Porque lo hemos pasado muy mal con todo esto, muy mal. Sí, Solanche. Solanche. Prácticamente. Yo no sé si me escucha Solanche, habla Monserrat desde el estudio. Bueno, no nos consta las acusaciones que tú estás haciendo, y sería importante que si existen esas acusaciones también, o esas sospechas también puedan ser canalizadas judicialmente, también puedan ser denunciadas ante la justicia. Hola, Monserrat. Hola. Sí. Por eso les decía que en este momento no van a salir al aire, pero sí más adelante, porque está todo certificado. Así que, así como mi mamá, hay muchas víctimas más, y esperamos que ya no hayan más víctimas de esto, porque es muy triste, es muy triste para una familia pasar por toda esta situación. Así que, le hago el llamado al doctor Jorge Sepúlveda, que es el dueño de la clínica, la cual ahí se siguen arrendando pabellones, porque ayer fuimos con otro canal, y en el segundo piso, supuestamente no tenía que haber nadie, y sí había gente, se escondieron. Logramos divisarlos con la cámara de otro canal, así que siguen operando como clínica. Están haciendo sus negligencias médicas, siguen con sus cosas. Y está en este momento... Hay escondidas, pero siguen. Sí, una cosa, Solange, hace un tiempo atrás, ese lugar fue clausurado como clínica, por también un caso parecido. Sí. Y ahora está funcionando. Sí. ¿Otro equipo de gente, esa clínica, tiene autorización para funcionar bajo el nuevo nombre? No, no es otro tipo de gente. Cierra la clínica, la vuelven a abrir con otro nombre, pero funcionan los mismos funcionarios. Son los mismos, no hay ningún cambio, solo el cambio es el nombre, nada más. Sí, es el mismo dueño, Jorge Sepulveda. Solange, Solange, y... Así que... Dígame. Acá hay un tema que me imagino que es complejo, y que tiene que ver también con lo que decíamos en la nota, que es súper importante en el minuto de decidir, hacerse una cirugía estética, tratar de recopilar todos los antecedentes de los doctores, ver si están certificados o no, ver si la clínica efectivamente tiene algún antecedente, cómo si hay equipo de reanimación, todas esas cosas que quizás no todas las personas las recopilan como un antecedente, porque uno no sabe necesariamente todo eso, cuán importante es hacer todas esas investigaciones previas antes de someterse a estas cirugías que son electivas, que no son cirugías que uno puede elegir hacérselas o no. ¿Ustedes habían averiguado, ustedes quizás no sabían todo lo que requería de conocerse antes de decidir una operación de este tipo? Exactamente, Montse. No sabíamos que teníamos que recopilar todo eso. Solamente mi mamá quería cumplir su sueño de su vida, trabajó toda su vida, siempre nos dio educación, nos dio de todo, nunca nos faltó que comer ni nada. Nosotros, mis papás, nacieron de muy bajo en una población, y han conseguido toda una casita de clase media y toda la supuesta clase media que no creo que existe, pero bueno, ellos han trabajado duro toda su vida y así hemos podido salir adelante como familia. No pensábamos que teníamos que recopilar todo eso, solo quisimos cumplir el sueño de su vida, ella, pues yo fui su cómplice en todo. Entonces creo que me siento muy afectada con todo esto, ¿me entiendes? Me imagino. Bueno, ahora ya me he dado cuenta de toda la situación. Claro, Solange, bueno, ahí tú estás reunida con toda tu familia, es una lucha que están enfrentando finalmente todos, es una situación súper compleja la de salud de tu mamá, y vamos a ver entonces qué pasa con todo el proceso de investigación que tiene que iniciarse en todo esto. Así que bueno, te mandamos un abrazo a ti y a toda la familia. Gracias, Rafa, por estar ahí. Igual quería comentarte algo que mi mamá ahora queda electrodependiente, entonces igual quería hacerle un llamado a Germán Codina, el alcalde de acá de Puente Alto, ¿acaso en una de esas podría cooperarnos? Porque si en caso de mi mamá se corta la luz o algo así, tenemos miedo de eso. Entonces, eso, quería hacerle un llamado al alcalde a ver si... Y eso, en general, la compañía justamente hace un catastro de las personas electrodependientes para que en caso de cualquier corte de luz ellos tengan un refuerzo y sea la primera prioridad. Entonces, eso también es importante, no solo el municipio, sino que la compañía, en él me imagino en el caso de ustedes de Puente Alto, tiene un programa para las personas electrodependientes, CGE. Así que cualquier cosa también nosotros podemos ayudarlo a hacer el contacto, ¿no? Claro. Con la compañía. Igual quería hacerle un llamado a la fiscal que está en este caso, que no ha avanzado nada, Jimena Cocas. Jimena Cocas, por favor, para que nos ayude, porque tenemos todas las pruebas suficientes como para que ya el caso empiece a avanzar. Así que ese es mi llamado para la fiscal de este caso, Jimena Cocas. Muy bien, Solange, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Gracias, Gis. Bueno, vamos a la pausa breve. Regresamos de inmediato. Vamos a conocer más detalles de este cambio de medida cautelar, arresto domiciliario total, sobre contra el exalcalde de la comuna de San Ramón, contra el exalcalde de Aguilera. Recordamos que enfrenta tres delitos sumamente graves, pero después de un año de la cárcel, ha sido aceptada la rebaja de su medida cautelar y hoy comienza a cumplir arresto domiciliario. Vamos a la pausa y volvemos con eso.